aquí nos encontramos con el gerson como estaba gente un youtuber dice que estaba jubilado pero no realmente todavía queda contenido así que síganlo en su canal y bueno pues un gusto tenerte aquí en todo gracias de verdad gusto poder saludar acá el canal y a todos los chicos no olviden seguir no suscribirse y estar pendiente al canal 100 mucha gente quiere dedicarse a esto de youtube y a esto de las redes sociales que consejos le dejas nada que le meta le dé la constancia es el resultado de muchos influencers y creadores de contenido actualmente que se que ellos pueden ustedes también nadie 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 les puede decir no ni límites ni nada y bueno creo que ustedes son su propio motor que ustedes le pueden dar a tope a tope el límite lo ponen ustedes en cuál ha sido el lugar más bonito que han visitado por el momento de acá de salvador uy eso está difícil porque la pregunta sería cuáles son los lugares más bonitos las playas la playa de la costa del sol sol city también ha sido bonito tengo pendiente ir a la puerta del diablo dicen que está espectacular recién abierto allá y está espectacular la vista y san salvador que ha tenido un cambio el centro histórico al medio impactado justo a la biblioteca ya sí a la biblioteca y el restaurante al restaurante que la comida está deliciosa bastante bonita y comida típica de acá de salvador cuáles ha probado y cuáles te han gustado y las pupusas definitivamente cuál es maíz o arroz no soy team arroz team arroz bueno de qué cuál es tu hijo con queso revueltas revueltas y bueno las de queso también que bueno que bueno no de verdad eso habla bastante bien de vos las pupusas de chicharrón son mis favoritas también y bueno pues muchísimas gracias de verdad y esperamos verte en un próximo episodio tal vez hagamos algo en colaboración y sí con todo gusto o habísame cuando venís de visita o algo y podemos te puedo llevar a conocer varios lugares al salvador muy súper bien entonces recuerden síganlo por ahí y de paso los que siguen la gerson también síganlos en red box